No sé a vosotros, pero para mí, uno de los estrenos de superhéroes más esperados es X-Men Días del Futuro Pasado, secuela de X-Men Primera Generación, que para mí es la mejor película de la Patrulla X jamás hecha. Tengo ciertos recelos debido a que el proyecto ha pasado de manos de Matthew Bowne a Brian Singer, cuyo último trabajo en el terreno de los superhéroes un poco... eh. Pero mientras tanto, la franquicia mutante recibe una nueva entrega protagonizada por el Garras en persona, la largamente esperada continuación de las aventuras de Logan llamada Lobezno Inmortal. Lo siento, no he podido contenerme. Como siempre, en España tenemos que ser más originales que nadie. Del título original en inglés, The Wolverine, el Lobezno, hacemos lo que nos da la real gana. Así pues, ¿qué tal está este segundo spin-off del canadiense? Aunque pueda parecer lo contrario, esta película no es una secuela de X-Men Orígenes Lobezno, en realidad es una continuación de X-Men La Decisión Final. Ha pasado el tiempo y Lobezno vive recluido en el bosque, bebiendo alcohol asolado por los remordimientos de lo que se vio obligado a hacer, sufriendo pesadillas constantes y con aspecto de ser el primo de Alan Moore. En este estado tan lamentable lo encuentra una joven japonesa, Yukio, que le dice que su jefe, un soldado al que Lobezno salvó la vida en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, se está muriendo y quiere despedirse de él. Así que Lobezno decide que es una buena época del año para visitar Japón y se va con ella a ver a su coleguita. Yasida, el coleguita que ahora es un vejete cascado, no solo quiere despedirse de él, sino que le quiere pedir un pequeño favor. Que le pase sus poderes de regeneración a él, que quiere vivir no como Logan, que está hecho un tirado de la vida y lo único para que le sirven esos poderes es para evitar que el hígado se le desintegre por todo el alcohol que se está mamando. A esto Logan contesta, hoy no que no me apetece, y a partir de este punto sigue una confusa trama en la que se junta todo lo que es típico de Japón bien mezcladito. Yakuzas, corporaciones, samuráis, ninjas, mechas, honor, creo que no se dejan nada. Es como si hubieran hecho una lista con todo por lo que es conocido el país del sol naciente y dijeran, todo esto tiene que aparecer que si no, no va a aparecer que es Japón. Pero a pesar de este cambalache de conceptos y a la confusión mencionada que se debe más a cosas que no explican bien o que no explican en absoluto a que sea complicado, la película funciona bien. Funciona porque olvida que es una historia de superhéroes y presenta una trama de acción ambientada en Japón con un protagonista tipo manga capaz de sobrevivir a cualquier cosa que le echen. Las secuencias de acción son bastante decentes y tienen unos golpes de humor colocados en el momento justo y que resultan simpáticos. Para muchos estas son las mejores historias de Lobendo, las que exploran Japón y se olvidan de robots y gentes con superpoderes y le enfrentan a peligros más mundanos, aunque en este caso esa exploración sea algo superficial. De hecho, la palabra mutante solo se menciona una vez en toda la película y toda la temática del racismo tan presente en las otras películas de la franquicia no asoma la cabeza por aquí. Sin embargo, llega un momento en que la película recuerda que está basada en un superhéroe y es entonces cuando se produce un bajón de calidad. Ya llegando al final, la historia abandona lo mundano y se mete en los aspectos más fantásticos y de ciencia ficción, haciendo que el clímax de la película sea un poco coñazo. Realmente este es el mayor problema de la película. Podríamos añadir también en este saco que tiene una calificación PG-13, por lo que olvidaros de grandes chorretes de sangre. También se pasan por el forro la historia de los personajes en el cómic, le dan poderes mutantes a quien no tiene, se los quitan al que sí... Un lío. Pero claro, en las películas de la franquicia mutante no respetan ni la propia continuidad de las mismas, así que es un fallo al que estamos tristemente acostumbrados. Mi conclusión es que Lobezno Inmortal es una película de acción bastante decente y supera la anterior entrega de las aventuras de Lobezno. Tiene un par de secuencias de acción bastante chulas y el cambio de aires como principales virtudes. Algunas lagunas de guión y la parte final, sin embargo, son lo que empañan el resultado. También podría haber explotado más la ambientación nipona, que la veo un poco desaprovechada, pero tal y como está, la película se deja ver bastante bien. Por cierto, si vais a verla, quedaos a ver la escena después de los créditos, que aparecen cosas bastante interesantes. ¿Valoración final? Me gusta. Ahora que habéis visto la crítica sin spoilers, voy a comentar algunos detalles para los que ya la hayan visto. Tenéis 5 segundos para dejar de ver el vídeo. Una vez que hayáis visto la película, si queréis, podéis ver esta parte. No sé si es por haberla visto en versión original, que siempre se puede perder algún detalle por los subtítulos, pero no me quedó claro del todo por qué los Yakuza colaboran con Shingen. O Shingen, o como se pronuncie. El padre marico, vaya. La chica a la que Logan protege. Es un poco como, hola, soy empresario así que tengo amigos mafiosos. La verdad es que este tío es bastante peculiar. Después de que arrearse en su casa y secuestren a su hija, la idea que tiene para librarse de Logan y Yukio, que están de visita por su casa y no los quiere ver ni en pintura, no es coger alguna de las decenas de pistolas que tienen sus matones muertos, no. Es irse a su habitación, ponerse una de esas armaduras de exhibición que tiene en ella, agarrar dos katanas e intentar cortarles el cuello con ellas. Este tío es de lo que no hay. Pero no me quejo porque nos regala una de las secuencias más hilarantes del film. Cuando lo ves no se hace a sí mismo una operación a corazón abierto para sacarse el parásito que los malos le pusieron para quitarle los poderes y mientras Yukio y Shingen luchan delante de él. Como decía mi colega de desván de basura, el capitán Barbudez. Como molan las operaciones a corazón abierto en Japón. Te ofrecen un espectáculo de samuráis mientras te operan. Por cierto, esto me lleva a otra pregunta. ¿De dónde salen estos parásitos? ¿Cómo los han creado? ¿Cómo anulan los poderes mutantes? ¿Qué son? Eso me lleva también al tema del plan de los malos. Supongo que la idea era anular los poderes de Logan para dejarle blandito y listo para secuestrarle. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué le quitan los poderes y corren el riesgo de que Logan pueda morir en uno de los innumerables encuentros con los Yakuza? ¿No tenían constancia de que los Yakuza iban tras marico? ¿Para qué coño les vale tener un clan ninja? ¿No deberían saber esas cosas? Hablando de los ninjas, no serán buenos espías, pero se les da bien asetear a flechazos a sus objetivos. Porque de hecho, esa es la técnica que utilizan para subyugar a Logan. Convertirlo en un alfiletero humano. Desaparecer también es una de sus especialidades, porque aparecen atacando la casa de Singen, atacando a Logan cuando va a la fortaleza de Yashida a rescatar a marico, y después desaparecen sin dejar rastro durante el combate final. ¿A dónde han ido? Menuda lealtad que tienen los ninjas de la mano en esta película. Uy, espera, es verdad. Aquí no son la mano, son el clan negro o el loto negro o cualquier otro nombre que no tiene absolutamente nada que ver con la mano. Y ya que hablamos de cambios respecto al cómic, hablemos de los cambios sin sentido que siempre tienen que hacer en la franquicia mutante. Primero, Víbora, también conocida como Madame Hydra, no tiene ningún superpoder ni es mutante en el universo Marvel, y aquí la convierten en una mezcla entre sapo de la hermandad de mutantes y vaina de la antigua generación X. Que Noichio Harada, el samurái de plata de los cómics de X-Men, sí es mutante, con la capacidad de generar campos de taquiones sobre cualquier cosa que tenga en las manos. Pues en esta película no solo no es mutante, sino que además no es el samurái de plata, es un jefe ninja, paga fantas que quiere y no puede ligarse a marico. Y por último, el samurái de plata es una armadura gigantesca tipo mecha. Si no vas a respetar el concepto original del personaje es mejor, digo yo, optar por un diseño menos aparatoso para que cueste menos dinero animarlo. Yo particularmente, creo que habría quedado mejor que la armadura fuese más liviana, del tipo que aparece en los trailers de Elysium, y que manejara una katana de adamantium, en lugar de ese cuchillo jamonero que se pone al rojo vivo cuando alguien lo coge a dos manos. Ahora me entero que para destrozar el adamantium, solo necesitas calentar una hoja al rojo vivo. Y yo pensando que era un material irrompible. La verdad es que toda parte de víbora y la trama del robo de poderes es lo que le sobra a la película. La armadura la tendría que haber llevado Harada en lugar de Yashida. Le mantendrá con vida pero sigue siendo un VGT en fase terminal. Claro que si puede sobrevivir a la bomba atómica de Nagasaki en un pozo con la protección de una plancha de acero solamente llevándose una quemadura en la mejilla y puede pasearse por las cenizas de la ciudad sin palmar por la radiación, pues este tío debe ser un abuelo de la hostia. Yo creo que podría con Lobezno, sin armadura y todo. Por cierto, ¿cómo le recuerda Logan si había perdido la memoria? ¿La había recuperado en algún momento de las anteriores películas? Genial por cierto la secuencia después de los créditos, un pequeño vídeo de Industria Strask y una visita del profe y Magneto para enlazar esta película con días del futuro pasado. Muy buen detalle. ¡Gracias!